¿Una etapa distinta va a ser porque empieza una nueva universidad? Sí, una nueva universidad, si bien la excelencia y las fortalezas de nuestra universidad no van a cambiar, debemos seguir profundizando lo que ya tenemos, lo que ya nos ha caracterizado históricamente, una universidad que ya viene desde la vieja universidad católica, la Universidad Nacional de Cuyo, con nuestra Facultad de Ingeniería, con más de 80 años de trayectoria, esto lo debemos seguir profundizando y fortaleciendo, pero incorporando nuevas actividades y nuevas visiones para ir entrando en la nueva universidad del futuro que se avecina y que ya la tenemos encima. ¿Y una integración que usted ve con la campaña? Con los medios, fundamentalmente, con los medios, el gobierno provincial, gobiernos nacionales, la universidad debe bajar, debe bajar a la sociedad para entender lo que la sociedad requiere y de ahí surgirán los proyectos en conjunto para poder salir adelante y dar solución a la sociedad que así lo requiere. Gracias y éxito. Gracias a ustedes, muchas gracias. ¿Son los sentimientos hoy, Tadeo? Un sentimiento, como lo decía, un sentimiento de profundo respeto a quienes deberían estar aquí, nuestra querida Mónica Toca, que no nos acompaña, un dolor tremendo de no compartir con ella este acto, pero bueno, en los destinos, parece que así lo marcan, ella no está físicamente presente, pero nos está iluminando con su impronta, con sus proyectos y su legado. Así que bueno, un sentimiento de respeto, un sentimiento de alegría por haber culminado toda esta larga etapa que ha permitido llegar a convencer a la comunidad universitaria de nuestro proyecto político, proyecto académico y proyecto de excelencia que va a caracterizar a nuestra gestión. Y un tremendo compromiso de que esto lo tenemos que llevar a cabo en los próximos cuatro años. ¿Se reúne con las otras fórmulas que quedaron fuera? ¿Cómo se va a trabajar con ello, con sus ideas? ¿Se va a tratar de hacer algún conmigo? Todos, nuestra propuesta es una propuesta de participación total. Todo aquel que tenga interés en enriquecer este espacio, este proyecto, está invitado, tenemos conversaciones, ha sido un cambio muy gradual y armónico con los equipos salientes, por lo tanto yo creo que todos vamos a formar parte y vamos a contribuir con lo mejor para que este proyecto y esta universidad salga adelante. Muchas gracias.